En el año 79, el 15 de febrero, es el día del cumpleaños de Carlos, por hablar de él. Mi cumpleaños es el 7 de diciembre, y cuando yo cumplí, ¿lo te habló de eso? Carlito habló conmigo en radio y me dio una placa, que yo se me guardaron los ojos y todo. A mí yo soy muy llorón, yo lloro, o cualquier cosa. Y cuando saco la placa, era una placa, pero de una placa los pulmones. Señoras y señores, Carlos Oliva, fuerte el aplauso para este cubano. Bravo. Las cinco de mi casa. Y acompañando luego, representando en parte a Venezuela, ese gran pianista, Antulio Mora, que estuvo con Carlos Oliva. Y luego tenemos a la venezolana muy linda también, por supuesto, siempre conmigo. Y Omar Hernández, que ya está la parte de la casa, es más linda. Omar Hernández, que ella lo conoce muy bien. Eso no lo ha resolvido el juez. ¿Cuánto lleva usted? Ya, ocho años. Ocho años. ¿De qué viene? ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Él es lindo. Él es lindo.